En las pasadas elecciones del 20 de diciembre, Compromís de la mano de Podemos, y bajo el paraguas es el momento, conseguía cuatro diputados en el Congreso. No eran suficientes para formar grupo propio, por lo que tras intentarlo sin éxito finalmente decidían separarse de la formación morada para sumarse al grupo mixto. Pero con la repetición de estos comicios, estos dos partidos han decidido volver a unir fuerzas. De nuevo Compromís estrecha lazos con Podemos y en esta ocasión también con Esquerra Unida. El resultado, Compromís-Podemos-Esquerra Unida del país Valencia a la Valenciana. Hoy nos visita una de las caras más visibles de Compromís para valorar los últimos movimientos políticos y en general la actualidad de la formación naranja. Es miembro de la Ejecutiva de Compromís, diputada y síndica adjunta en el Scorch. Mireia Moya, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace justo una semana conocíamos el nombre de la nueva formación con la que acuden a las urnas. La primera vez, lo decíamos, no fue posible crear ese grupo propio. ¿Será posible esta vez? Bueno, no fue posible porque el Partido Socialista en la configuración de la mesa, que al final es quien de alguna manera tiene que trasladar el reglamento del Congreso a lo que es la configuración de los grupos, pues bueno, decidió ceder una mayoría, en este caso de derechas, en el Partido Popular de Ciudadanos, en esa mesa. Si hubiera configurado una mesa de cambio, una mesa donde las formaciones progresistas estuviéramos representadas y con esa mayoría que podíamos conseguir en esa mesa, sin lugar a dudas hubiéramos tenido grupo parlamentario propio. Así que ahora afrontamos un nuevo reto y es poder tener una mesa que sea el vivo reflejo también de lo que es el Congreso y que sea un Congreso de cambio. ¿Qué va a pasar una vez que pasen las elecciones? Bueno, habrá que ver resultados, pero ¿qué piensa hacer Compromís? ¿Irá por su cuenta una vez que ya hayan pasado las elecciones o seguirá dentro de esta coalición? A ver, nosotros es que entendemos esta coalición o esta confluencia por una apuesta política y por una sucesión de hechos que entendemos que debe de llevarnos a este cambio político en el gobierno estatal. Sucesión de hechos me refiero a unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas e incluso estas elecciones generales pasadas que han demostrado que la mayoría social está reclamando otra forma de hacer política y otras políticas. Y esto no es solo un grupo parlamentario, no es solo una dinámica organizativa de como quien propone, quien pone iniciativas en el Congreso, se debaten, etc. Eso es reducir al absurdo una cuestión que es básica y es que estas confluencias, estas mareas, estas formaciones políticas, seamos quienes tiremos, estiremos para que el cambio político se produzca también en el gobierno del Estado. ¿Pero podemos saber cuáles son los planes de Compromís? Si piensa separarse, un grupo propio, seguir juntos con Ala Valenciana... Nosotros queremos que haya una mesa que sea representativa de este cambio político y donde efectivamente el ámbito territorial tenga consideración en la aplicación del reglamento del Congreso y volveremos a pedir una cuestión que es evidente y es que deberíamos tener grupo parlamentario propio y lógicamente si no hay otra vez un atropello por parte de la mesa o por parte de partidos como el Partido Socialista, Partido Popular o Ciudadanos, podremos tener ese grupo. Para mí eso es lo más fundamental de estas elecciones, porque creo que las iniciativas políticas que nos importan a los valencianos y valencianas van a estar dignamente representadas, pero lo más importante de todo es que por fin se consolide el cambio político que pedimos la sociedad con un reflejo en un gobierno progresista. ¿Sabe que hay gente que considera esa estrategia como de trampa? Llaman ir de la mano, conjuntos de cara a las elecciones y luego separarse. No sé qué le parece. Yo no lo acabo de ver así porque en definitiva nosotros tenemos un proyecto político de confluencia donde se plasma lo que es la articulación de las medidas que propones para el cambio político y eso es lo que vienes a desarrollar cuando consigues, dijéramos, formar parte del Parlamento y del Parlamento salir un gobierno y de hecho ahí no ha habido discrepancias en esta confluencia en ningún momento, con lo cual también es verdad que los adversarios políticos necesitan de las anécdotas para hacerse fuertes o fortalecerse frente a una cuestión que no es que la representemos solo a la valenciana o es el momento en su momento, sino que es que lo representan los ciudadanos de la calle que están pidiendo cambios profundos y no maquillajes y no parches y no recambios de formaciones políticas, sino cambios en profundidad que trasladen lo que ya eligieron las municipales y autonómicas al gobierno del Estado. No ha sido fácil, ha habido muchas negociaciones, pero finalmente Esquerra Unida decidía sumarse a este pacto y conseguía poner a Ricardo Sixto en el número 5. En el 2007 nos remontamos bastante para atrás, tanto usted como Mónica Oltra fueron expulsadas de Esquerra Unida después de que sustituyeron a Gloria Marcos como coordinadora del grupo, también de la mano lo movió Ricardo Sixto. ¿Demuestra esto? ¿Que han solucionado esos problemas del pasado y que esta es una nueva etapa? ¿Ha animado a asperezas? Yo es que creo que no se circunscribe a un ámbito personal o lo que pasó hace muchos años. Si nosotros fuéramos incapacios de hacer una lectura política sobre lo que los ciudadanos necesitan de nosotros, requieren de nosotros o quieren de nuestras herramientas políticas, que son nuestros partidos o en este caso una confluencia, no sé qué estaríamos pintando en política. Es decir, nosotros tenemos que saber hacer la lectura política, tenemos que situarnos al lado de los ciudadanos, darles las herramientas con esta confluencia potentes para que se produzca ese cambio político en el gobierno del Estado y eso implica que unamos fuerzas y en todo caso es Izquierda Unida el que tomó una decisión hace muchos años y efectivamente ha acabado entendiendo también o haciendo la lectura que ya hicimos compromis o que ha hecho también Podemos. Y por eso estamos aquí, porque las lecturas coinciden y es coherente el discurso o el objetivo con lo que es la confluencia y los que formamos partes de la misma. En el ámbito valenciano el que no conseguía sumar esos apoyos era el PSPB, a pesar de que Chimo Puig lo intentó hasta el último momento. ¿Les hubiera gustado contar con su apoyo? ¿Para el Senado? ¿Para el Senado? Sí. Sí. Bueno, yo es que creo que, y de hecho todavía no están a última hora, es decir, no estamos aún en tiempo de descuento como para no decir que eso podría ser una realidad. El problema es que Pedro Sánchez le ha dicho a Chimo Puig no gracias y no gracias a una configuración a la valenciana, que precisamente por eso también el nombre de la coalición a nivel general. Y es el reflejo de lo que hemos hecho aquí, entendernos desde la pluralidad política, desde diferentes, sabiendo que hay objetivos comunes que son más importantes que las particularidades o las diferencias de cada uno, para que ese cambio político se produzca. Y en el Senado es importantísimo y por eso el no de Pedro Sánchez, sin lugar a dudas a Chimo Puig, es de una irresponsabilidad política sin precedentes, porque todo aquel cambio que puedas, dijéramos, trasladar al Congreso o a un gobierno puede bloquearse en el Senado. Y estarías entregando, pues como tenemos hoy en día, un Senado totalmente a las manos de una mayoría del Partido Popular, que no es el reflejo de lo que es la sociedad en el voto más justo que se hace en el Congreso, porque el Senado tiene una configuración diferente, pues que no llega a ser el traslado fiel, fiel de lo que es la voluntad popular. Con lo cual, pues si las reglas de juego en el Senado están así un tanto discutibles y encima te pueden bloquear el cambio político, pues hay que tener medidas como esta, como la que ha propuesto Puig, como la que proponemos compromiso, podemos aquí trasladar a la valenciana al Senado. ¿Ha primado aquí el interés nacional? Ha primado yo creo que la inconsciencia y la irresponsabilidad y en todo caso un debate que se está produciendo en el Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que es un debate que nos ha abocado a estas segundas elecciones generales y que es de conflictos de familias internas que a lo mejor no están digeriendo bien lo que la gente está trasladando en lo que es su voto, o es el reflejo de la pluralidad política actualmente, no debe de parecerles bien o no deben de entender que ahora mismo ya no tienen el monopolio que significaba el bipartidismo, porque era un monopolio, es decir, quítate tú que me pongo yo, o no deben de entender que la política tiene que ser la herramienta útil para el interés general y deben de estar respondiendo a intereses de unos pocos. ¿Eso cómo se traslada? En imposiciones, es decir, el señor Pedro Sánchez le dice a Chimo Puig, no gracias a una cuestión que yo creo que era positiva para todos los valencianos y valencianas. A pesar de no contar con el apoyo del PSBB, son muchos los que dicen que se podría convertir a la valenciana en la primera fuerza en la comunidad, confían en ello, podrían pasar incluso al Partido Popular. Bueno, es que es un objetivo, es que nosotros queremos ser la primera fuerza porque entendemos que representamos ese sentimiento de cambio y queremos trasladarlo y que sea real y efectivo, no solamente, pues bueno, ahora mismo el Partido Popular incluso es una formación que ha adoptado un discurso de regeneración democrática, pero el que hayan puesto, por ejemplo, a Gerardo Cans de número 4 lo hayan mantenido, además impuesto por el señor Mariano Rajoy a sus homólogos, dijéramos, aquí en el territorio valenciano, es la viva muestra de que el discurso se queda tan vacío cuando lo aplicas, en este caso el Partido Popular, y nosotros pensamos que sí que somos la garantía en temas de regeneración democrática, en justicia social, en poner las herramientas de las instituciones de ir a la política al servicio del ciudadano, en que hayan más fórmulas de participación vinculante de los ciudadanos a la hora de decidir en momentos tan difíciles como en los que hemos estado viviendo, que es lo que piensan que se debe de hacer para resolver el problema, todo esto, pues pensamos que se puede articular con una fuerza suficiente como para ser la primera formación política, y lógicamente no es cambiar un gobierno del Partido Popular por cambiarlo, sino que lo que queremos ofrecer es el mejor gobierno para España, y pensamos que podemos formar parte de él. Precisamente, no sé si quizás será por ese miedo al sorpaso que le dé a la valenciana al Partido Popular, se han propuesto cargar duramente contra estas fuerzas de izquierdas, el lunes visitaba Alicante Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, y decía lo siguiente de Compromís, lo vemos y lo comentamos. Esto es justamente lo que no se puede exportar a nivel nacional, o sea, el banco de pruebas del populismo, comunismo, regionalismo, pancatalanista, casi en algunos casos de Compromís, es justo lo que España no necesita. No sé si había tenido oportunidad de verlas, igualmente, ¿qué le parece la descripción que hace Pablo Casado de Compromís? Porque no se deja una, populismo, comunismo, regionalismo, pancatalanismo... De repente, seis millones de españoles y españolas, que son la suma de los votos que se han obtenido las confluencias, Podemos e Izquierda Unida, se han convertido en todo eso que dice Pablo de la noche a la mañana. Yo creo que están muy fuera de la realidad, yo creo que no están leyendo lo que la ciudadanía está diciendo con su voto, y no solamente con su voto, sino en las plazas, en lo que ha estado todos estos años atrás de la crisis económica reivindicando, no están haciendo esa lectura, y además, esa lectura, de repente, somos estas formaciones las que tenemos para mirarle a la cara al Partido Popular y decirles, queremos ganarnos las elecciones, y además, sin miedo, y además, con una actitud de incluso conseguirlo. Eso que es, de repente se ha vuelto loca la sociedad, y nosotros que somos, no sé, unas personas descritas de una manera, pues bueno, bastante, yo le diría cómica, ¿no? Porque cuando uno tiene que poner calificativos y tal, me parece hasta cómico, ¿no? Pero, de todas maneras, sí que digo, que específicamente, en la parte que nos corresponde como a Compromís, que venga alguien de la talla del señor Casado y hable así de nosotros, pues dice muy bien de lo que estamos haciendo a la hora de enfrentarnos, pues bueno, a los desfases, a los derroches, a la política de corrupción generalizada que ha protagonizado el Partido Popular en todas y cada una de las instituciones. Bueno, igualmente, para que quede claro cuál es la posición de Compromís con respecto a uno de los temas que más problemas ha creado en estas negociaciones, Cataluña. Nosotros pensamos que Cataluña debe de considerarse desde el respeto a, una, la manera en la que los ciudadanos están pidiendo que se les reconozca cierta manera de entenderse con el Estado, es decir, esto ya es un tema enquistado por, ya desde entrada, esto viene enquistado desde el momento en que allí su propia sociedad se pronunció respecto a un estatuto, lo convalidó el Congreso de los Diputados y el Partido Popular quiso judicializar una herramienta que había pasado por sus trámites democráticos, quiso judicializarla y atentar, dijéramos, contra la voluntad popular, que ya digo que no solo fue del pueblo catalán, sino revalidada en el Congreso de los Diputados por los representantes de toda España. Esto produjo una quiebra entre las relaciones del Estado con Cataluña y nosotros lo que decimos es que, en primer lugar, la relación debe de ser cordial, de diálogo, de capacidad de llegar a entendimientos. Y luego hay que ofrecerle también a Cataluña la posibilidad de sentirse cómodos, pero quien dice Cataluña dice a los catalanes, catalanas, a los extremeños y extremeñas, a los andaluces y andaluzas, es decir, estamos hablando de los ciudadanos, herramientas para que el Estado evolucione, la democracia tenga un giro también que responda más a las inquietudes actuales, la Constitución no sea la herramienta que te echan encima cada vez que dices que los derechos tienen que garantizarse y tienen que estar plenamente garantizados en la Constitución y no tanto los privilegios de unos pocos o de entidades financieras por encima de las personas. Todas estas cosas, es que claro, si no se puede hablar de esto y no se puede ofrecer cambios, pues cada vez se alejan, no los territorios, sino es que los ciudadanos son los que se alejan del Estado y nosotros creemos que hay que ofrecerle este diálogo, comprensión, capacidad de trabajo, capacidad de entendimiento, pero con medidas que efectivamente abran el camino del cambio constitucional y de reformas que necesitamos las personas que vivimos en los territorios, no tanto los territorios, sino las personas que vivimos en los territorios. Y ante eso decirle a Cataluña, Cataluña, queremos que formes parte de España, queremos formar parte de España todos juntos y sentirnos como personas orgullosos del Estado que construimos entre todos. ¿Habrá algún tipo de concesión o este tema seguirá bloqueando las negociaciones? Porque ya prácticamente ha sido uno de los que ha hecho que volvamos a repetir elecciones. Claro, pero es que el problema es que, por ejemplo, el Partido Popular o incluso el Partido Socialista, que de esto ha querido usarlo de arma para decir que había un problema a la hora de llegar a las negociaciones para configurar un cambio en el gobierno que pasara por las formaciones del cambio, ha usado a Cataluña y ha usado porque se hablan de concesiones y se hablan de concesiones a lo que se quiere decir diálogo y capacidad de llegar a entendimientos. De verdad, en política, el diálogo y la capacidad de reconducir una situación que de verdad debe de preocuparnos a todos y todas y que se han callado por no querer llegar a consensos, por no querer hablar de qué es lo que cada uno piensa o qué herramientas se pueden poner en marcha para que todos nos sintamos cómodos. Si eso se le dice concesiones, es que ya partimos de una base que para mí es del todo indigna. La política debe de ser eso, capacidad de diálogo y de entenderse, no llamarlo concesión. Porque cuando lo llamas concesión, lo que estás situando en el debate es que uno gana y otro pierde. Y yo es que creo que no pierde nadie ni gana nadie si de verdad nos sentamos a hablar y llegamos a un entendimiento. Y eso es lo que tiene que construir el futuro gobierno de España. Me gustaría, antes de terminar la entrevista, conocer su opinión sobre esa oferta que hacía en Extremis Joan Baldovi, justo antes de cerrarse el periodo para las nuevas elecciones, ese pacto del Prado que proponía, que también ha sido criticado porque decían que se esperó mucho para proponerlo. Aquí Compromís también siguió haciéndose ese hueco que se ha ido ganando en la política nacional y que parece que ha crecido con los meses. Bueno, yo no sé si a lo mejor es porque desde el principio estuvimos todos y cada uno de los días intentando propiciar ese gobierno de cambio. Pero además es que nosotros no nos hemos levantado de ninguna mesa de negociación. Hemos estado ahí, hemos hablado con todos los interlocutores válidos. Lógicamente hemos estado proponiendo hasta que cuando ya estás en un punto donde van a abocar unas elecciones que para nosotros de entrada ir a unas elecciones es una lectura de fracaso de las formaciones de haberse llegado a un entendimiento. Unos serán más responsables, otros menos, pero es para nosotros un fracaso. Yo voy a votar lo mismo y lo único que me da esta segunda oportunidad es el dejar claro a la gente que ha votado otras opciones que lógicamente no han sabido gestionar el voto o no han sabido construir una alternativa que existe y que es posible. Y que Compromís, por ejemplo, hemos estado ahí hasta el último momento. Eso se plasmó con un título, con un documento, porque si no lo tenían tan claro en las mesas de negociación, pues bueno, si hay que ponerlo con puntitos porque así se aclara más lo que veníamos a decir, pues lo ponemos en puntitos, pero es un acuerdo entre las fuerzas del Partido Socialista, las confluencias, Podemos e Izquierda Unida. Y estaban ahí para firmar sus huecos. Y en este caso, pues Pedro Sánchez volvió a decir no gracias. Pues bueno, volveremos a unas elecciones y en algún momento, pasadas estas elecciones, con unos resultados que evidentemente yo creo que propiciarán un gobierno de cambio, pues espero que no haya quien diga no gracias a ese gobierno de cambio. ¿Les perjudican o les benefician estas segundas elecciones a Compromís? ¿Desde qué punto parte, después de todas estas negociaciones y de las actuaciones que hemos visto? Yo creo que no nos perjudica por una cuestión también, porque la confluencia además ayuda a esto. Y es, si nosotros dijimos cuando pasaron las elecciones, 11 millones de votos son más que 7 millones de votos. En este caso tenía 5 millones de votos, 5.300, el Partido Socialista, 5 millones, Podemos y las confluencias, y un millón Izquierda Unida. 11 millones son más que 7, que era la suma del Partido Popular y Ciudadanos. ¿Por qué Partido Socialista se niega a entender que el mensaje está claro? Pues bueno, a lo mejor en la siguiente no solo tienen que ver que 11 son más que 7, sino a lo mejor vale la pena conseguir que sean 12 más que 6. Esta es la oportunidad que tenemos y yo creo que en este caso debería haber una profunda reflexión interna en el Partido Socialista sobre por qué nos han llevado a esta situación, cuando ya tendríamos hoy un gobierno, un gobierno respondiendo a los problemas de los ciudadanos, un gobierno dejando atrás una etapa del Partido Popular muy negra para la política social y económica y poniéndose en marcha ya para hacer cosas. Pero bueno, si tiene que esperar, pues será a partir del 26 de junio, pero lógicamente ese es nuestro objetivo y será positivo. Bueno, pues veremos lo que ocurre un poquito más de un mes. Queda para comprobarlo. Ya estamos al final de un proceso que nos coincide también con hogueras y yo espero que los alicantinos y alicantinas podamos hacer varias cosas a la vez. Una, disfrutar de las fiestas y dos, participar de la gran fiesta de la democracia. Pues esperemos que así sea. Mireia Moya, diputada y miembro de la Ejecutiva de Compromís, gracias por haber acudido esta noche. Muchas gracias.